En un reciente podcast, Magaly Chávez abordó su relación con Alfredo Adame y cómo ha enfrentado los ataques que ha recibido por parte del conductor, los cuales ya han tenido repercusiones en su vida personal. Chávez expresó comprender la frustración de Adame, pero lo comparó con un adolescente que no acepta el rechazo. Además, también compartió que fue invitada a ser la reina del segundo Pride más grande de México, en donde el presidente municipal la recibió y le mencionó que fue invitada por ser transexual. Respecto a Adame, afirmó que está demandado por violencia de género y desmintió la creencia de que su comportamiento solo es un personaje. Esto ha tenido un impacto en su vida personal, pues ya ha enfrentado dificultades para encontrar pareja debido a los comentarios de Adame sobre su identidad de género. La situación ya ha llegado al punto en que Chávez ha experimentado situaciones de peligro como intentos de agresión en la calle. Estas experiencias ya han generado un ambiente de temor, lo que ha limitado su capacidad para disfrutar de actividades cotidianas, como por ejemplo ir a un restaurante. En resumen, las declaraciones de Magaly Chávez destacan la gravedad de las acusaciones de violencia de género en contra de Alfredo Adame y cómo han impactado en su vida personal y seguridad, evidenciando la necesidad de abordar con seriedad estas problemáticas de la sociedad. ¡Gracias!